Amigos, bienvenidos a La Lata, ahí tenemos un unboxing, ya es una tradición, los viernes tenemos un unboxing para todos ustedes, de alguna cosa audiovisual, de alguna cosa del mundo cinematográfico, de alguna cosa del mundo televisivo, y tenemos hoy dos figuras de una empresa que no estamos tan acostumbrados a ver, pero que también vale mucho la pena. En cada convención tienen un stand bien chido, lo malo es que venden bien poquitas cosas, y no porque nadie se los quiera comprar, sino porque no tienen en el inventario, y poco a poco las irán sacando, eso está chafísima de las cómicons, que te muestran el dulce completo, y te dicen, oigan, y si yo quiero comprar, no joven, no, va a salir hasta, uy, hasta mayo. Pero aquí le eché el ojo a dos figuras, producidas por esta empresa que se llama Minico, es un Batman y un Aquaman, ambas figuras inspiradas en diferente mundo cinematográfico, si así queremos verlo. Aquaman, que está inspirado en la versión de Jason Momoa, de la última película que vimos, de su película en individual, incluso tiene aquí el logotipo de Aquaman, aquí también, de la película, y este Batman, que está un poco basado en la versión de Adam West, y sobre todo por el 80 aniversario de Batman, que se celebró durante todo el 2019, en el 2020 pues ya estamos cumpliendo 81 años de Batman, pero sacaron muchas versiones y muchas cositas que tuvieran que ver con esa versión, esa primera versión de Batman Batman, que vimos muchas personas, o que ustedes han revisitado a través de la melancolía. Comenzamos con la caja, la caja está chida, tiene un diseño muy padre, en el sentido que se puede ver, tiene un poquito de polvo ahorita, pero se puede ver a través del plástico y puede lucir muy bien ahí en sus hogares, en donde tengan ahí su colección, aparece en grande el logotipo de la empresa, Mini Co-Heroes, tanto el de Batman como el de Aquaman, ambos con el logotipo, este de DC Comics y este de la película de Aquaman. Aunque no sean, digamos, que de la misma película o de la misma serie, pues tienen muchas similitudes, aquí aparecen en caricatura, digamos que la versión gráfica de lo que tú y yo veremos en el 3D que se hizo de estas figuras, como si fueran chiquitos, ¿no? Yo creo que pues hacen referencia a ese Mini Co-Heroes, que es un chiquito y está muy cool. Y en la parte de atrás aparece justamente como se van a ver, aparecen digamos que los créditos, está producido por este estudio que se llama Iron Studios, está creado por ellos y también aparecen ahí como sus redes sociales y más cosas de créditos de las personas encargadas de producir estas figuras, en la parte de Batman no solamente aparece el nombre, sino esta leyenda que es parte del 80 aniversario de la existencia de este personaje. Y en la parte de arriba, un poquito más de lo mismo, ¿no? Entonces, este, vámonos primero con la versión de Aquaman. Procedemos al unboxing. Comenzamos con el rey de los siete mares, el heredero. ¿Heredero? De la Atlántida, que su próxima aparición no sabemos cuándo será, porque ni Aquaman 2 ni la Liga de la Justicia han iniciado sus producciones, pero si quieren ver a más de Jason Momoa, ya va a comenzar a interpretar a Kratos, pero eso será en otra ocasión. Miren nada más, esto está muy chido. Obviamente, una de las cosas más populares que existe en cuestión de estas figuras son los Funko. Y yo se los he dicho muchas veces, los Funko son minimalistas, por no decirles simples. Y eso se ha convertido en un estilo bastante chido. Pero hay otras figuras que en lugar de irse a competir directamente por un estilo similar, se van a algo más artístico, a algo más detallado. Y esto es del ejemplo de cómo se hacen las cosas chingonas. Miren nada más, este Aquaman tiene su tridente, lo está sosteniendo, y su traje verde y dorado, ese que adquiere a la hora de ya agarrar este tridente de Poseidón. Y su traje tiene los detalles más chidos que he visto en una figura de este tipo. Sus botas, su pantalón, su camisa, su especie de armadura, sus guantes, tienen estas especies de escamas, de estas especies de escamas en relieve, que no es pintado nada más, sino que ustedes lo pueden tocar, es una textura, que hace que se vea tan chido, porque es real. Ahí está, o sea, los detalles son muy fregones. Ahí tienen el cinturón y está también bastante detallado. Y aparte está como en movimiento, está sobre una ola, su cabellera larga, está ondeando con la brisa del mar, y aquí aparece Aquaman. Está totalmente en tercera dimensión, con 360 grados de detalle, tanto en la ola, en la parte del océano, como en la parte del traje, de la cabellera, etcétera, etcétera. Acá abajo te muestra que es un producto auténtico, que es un producto original, con todos y cada uno de los créditos, de los logotipos que ya vimos de DC Comics, de Warner, de Minicore y de Iron Studios, todos ellos creando esta figura muy fregona, muy chida. ¿Cómo la ves? Está bien padre, ¿no? Y bueno, en el mismo estilo, pero digamos que en el mismo estilo, versión vintage, va a existir este Batman. Existen, como se los dije, en las diferentes convenciones, te van mostrando y existe toda la colección, toda la Liga de la Justicia. Está bien fregona, pero para que la consigas es un pedo, ¿no? La tienes que ir encontrando poco a poco, porque no lanzan todos al mismo tiempo y no se pueden comprar en todas partes. Hay que buscarlas más. Mira, esta viene, esta de Batman viene más protegida. La otra la sacamos como muy rápido y esta incluye un plastiquito, estos como hilitos de plástico flexibles que se tienen que romper. Esto está alrededor del torso, pasa por abajo de su brazo y lo recorre hasta el hombro. Bueno, en el cuello sí tiene un plástico extra, que bueno, no hace nada. Esto era como para mantenerlo más firme, no lo sé. Y también es una figura que da la impresión del motion, que da la impresión del movimiento, perdón por mi pochada, pero ahí está. Es Batman sobre la batiseñal. Ustedes saben que en Ciudad Gótica, a la hora que necesitan a Batman, echan en lugar de mandarle un WhatsApp, pues en ese tiempo no había, hace 80 años, pues ponen una señal en el cielo, ¿no? Y entonces es cuando Batman llegaba, aquí está la gárgola de Ciudad Gótica, de estos edificios tan característicos de esta ciudad, sosteniendo el reflector que tenía la batiseñal, acá abajo aparece DC Batman. Obviamente en la parte de la base están todos los créditos que ya se los he estado comentando. Y todos los detalles también son dignos de resaltarse. La batiseñal ya medio madreadona, que ha estado también presente, ya ha sido como daño colateral en algunos guamazos que se ha metido Batman. Y ahí está Batman con su Batman, con su baticinturón muy tradicional, con su traje en gris y en negro, su capa pondeando con el viento que estaba soplando en ese momento que hacen esta captura. Y su capucha también bastante tradicional, muy malhumorado como siempre, con cara de puchero. ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene más detalles este, ¿eh? Digamos que el traje obviamente se presta más para hacer cosas chidas con el traje de Aquaman que con el de Batman, pero los dos están bien padres. La altura es distinta porque está sobre el reflector, pero si los pusieras tú como a la misma altura, tienen las mismas dimensiones. Entonces, es padre para ser parte de una misma colección e ir poniendo estas figuras que están muchidas. Y vuelvo a lo mismo. Estas figuras en específico, creo que lucen mucho más fuera que en su caja. ¿Tú qué opinas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta más en su caja o les gustan más así exhibidas como para afuera? Yo creo que, o sea, yo las voy a poner así. Ya no las voy a revisar a su caja, ya las voy a tener así. Entonces, bueno, ahí está. Y esto es parte de una colección de diferentes personajes de DC Comics que existen. Ahí salían en su pantalla algunos otros de los que se han estado produciendo y que se tienen que ir consiguiendo. Yo, de esos que estaban ese día disponibles, elegí estos porque fueron los que más me gustaron. Estos los adquirí en la de Brasil, me parece. Los precios sugeridos ahí están en diferentes páginas de internet que se van topando y ustedes díganme cuál les gustó más, Aquaman o Batman. Y de los que no les mostré, cuál les gustaría que se integrara aquí a la pandilla. Yo soy Alex Montiel, vámonos que aquí espantan. Pásenla chido y nos vemos en el cine. Suscríbanse, compartan este video, pónganle like. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video